Bien, vamos a complementar más la información sobre este derrumbe de este edificio residencial en Miami. De hecho, hoy comentábamos en el comienzo de esta edición mediodía que el consulado uruguayo en ese lugar, en la Florida, ha confirmado que se está en la búsqueda de tres uruguayos. Bueno, de hecho hay un comunicado de la Cancillería que informa que el Ministerio de Relaciones Exteriores comunica que está trabajando sobre lamentable suceso de público conocimiento relativo al colapso del edificio Champlain Towers, que estaba ubicado, como lo decíamos, en Surfside, en Miami-Dade. El hecho se produjo hoy aproximadamente a la 1.30 de la mañana. Se ha descartado la hipótesis de un atentado y se considera que la causal sería la falta de mantenimiento y reformas necesarias en un edificio que había sido construido en el año 1981. El alcalde de Surfside, Charles Burkett, informó que al menos una persona murió y se han visto afectadas 70 unidades de apartamentos por el momento. Recuerden que hay más de 50 personas internadas, algunos graves, en distintos hospitales de la Florida. Desde un primer momento, el Consulado General de la República en Miami se encuentra en contacto con autoridades del condado de Miami-Dade y en comunicación permanente, según dice aquí el comunicado, con la línea local de emergencias para desaparecidos. Asimismo, la línea de urgencias del consulado se encuentra en continuo funcionamiento a efectos de que los compatriotas puedan comunicarse e informar sobre personas desaparecidas en este incidente. Si bien aún no hay mayor información disponible sobre heridos, discriminada por la nacionalidad justamente de ellos, de acuerdo a lo que se ha podido verificar, habría en principio, y lo confirma la Cancillería, tres compatriotas afectados por este derrumbe. El Ministerio de Relaciones Exteriores va a continuar realizando un monitoreo permanente del derrumbe y también dando seguimiento al proceso de rescate, así como prestando toda asistencia que sea necesaria a eventuales compatriotas damnificados, dice el comunicado, repito, de la Cancillería de la República que acaba de llegar a nuestra mesa de trabajo.